El Ayuntamiento de Lucena recibirá 200.000 euros de la Diputación Provincial de Córdoba a través del programa Más Provincia. El alcalde Juan Pérez ha explicado hoy que esta partida será destinada a cuatro actuaciones que se ejecutarán a lo largo de este año, dos de ellas de mejora del tránsito rodado y la accesibilidad y otras tantas en el ámbito del patrimonio, concretamente para concluir la entrada en funcionamiento del Centro de Interpretación del Alfaro Mano de los Tejares. Según ha explicado el regidor lucentino, en materia de movilidad se han incluido en el plan dos obras. La primera supondrá la resolución de los problemas de tráfico que genera el acceso a la calle Maquedano desde la calle Joaquín Jiménez Muriel. Para ello se plantea la construcción de un tipo de rotonda y carril de acceso diferenciado. La segunda se refiere a la creación de una mediana ajardinada en la avenida Miguel Cuenca Valdivia, un modelo que podría extenderse a otros accesos a la ciudad. De las calles Párroco Joaquín Jiménez Muriel, calle Maquedano y carretera del Santuario, en esa zona, pues vamos a intervenir para construir una rotonda y un vial de acceso para poder, bueno, pues girar a la calle Maquedano, que como saben generalmente provoca bastantes inconvenientes de densidad, sobre todo en los momentos de mayor densidad de tráfico. Ahí vamos a ejecutar esa rotonda. Se va a intervenir también el llanete de los dolores, de tal manera que, bueno, pues habrá que reordenar también un poquito el llanete y replantar también algunas especies, porque, bueno, pues se tienen que sustituir por otras, precisamente por eso, por la intervención que conlleva. Se va a reajustar también el acerado. La rotonda, pues una rotonda de unas dimensiones no excesivamente grandes, por las circunstancias también y por el propio trama urbanística que ahí nos podemos encontrar. El coste de esa intervención es de 85.486 euros, 85.486, y supone, en este caso, una intervención del 100% por parte, en este caso, de la Diputación Provincial. Todas las intervenciones que les voy a enunciar, todas conllevan esa aportación, el 100% de la Diputación Provincial. La otra intervención en el ámbito de la seguridad y de la movilidad ciudadana es la creación, el ajardinamiento, digamos, de la mediana que discurre en la avenida Miguel Cuenca Maldivia, iría desde lo que es el puente de Córdoba hasta la fuente del recinto ferial. En esa mediana se van a intervenir, de manera que se va a establecer una zona central ajardinada. La idea es poder ir continuando también ese proceso, pues ya con la medida de guardia civil y prácticamente todo lo que son las rondas de Lucena. Lo iremos haciendo, como he dicho, progresivamente. Y en este caso, esta intervención, que también lleva, por supuesto, el sistema de riego, pues supone un total de 44.760,53 céntimos de euro. En cuanto al conjunto arqueológico de los alfares romanos de los Tejares, las dos iniciativas planteadas se refieren al equipamiento cultural y museográfico del complejo, tras las obras a las que ha sido sometido para la creación de una cubierta y a la mejora de los accesos al mismo. Escuchamos a Juan Pérez. De tal manera que lo que pretendemos, por un lado, es completar el equipamiento de los alfares romanos y, por otro lado, mejorar en la zona de acceso al propio recinto. Esas son las dos cuestiones, de manera que hagamos también accesible las visitas a los alfares romanos. Juan Pérez ha explicado que en una segunda convocatoria del programa Más Provincia, Lucena recibirá una cantidad similar a la actual, que se destinará al refuerzo de la convocatoria de subvenciones reemprende, como se pactó en su día con el Partido Popular para el Acuerdo de Presupuestos Municipales. Acuerdo de Presupuestos.